Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, gracias por la dicha de un bello despertar y por darme un día más de vida. Hoy te ofrezco mi alma, mi corazón y todo mi ser. También te ofrezco en este nuevo día todas mis emociones, actitudes, palabras y pensamientos. Por favor, tómame en tus brazos y enséñame a ser una persona merecedora de tu amor y tu bondad. Dame la fuerza, el valor y la sabiduría para afrontar los retos que se presentan en este nuevo día. Y por favor, derrama una hermosa lluvia de bendiciones sobre mi vida y sobre la vida de todas las personas que amo. Gracias, Señor, por dejarme sentir tu presencia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano aparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu bendito manto y ya que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros. No olvides suscribirte y compartir estos videos. Bendíseme con un like. Dios te bendiga.